Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y seguimos disfrutando en Punta Roca, ubicado en Playa El Cocal. Como usted puede ver, este es un escenario totalmente encantador, ideal para disfrutarlo con toda la familia. Desde acá nos vamos a trasladar hasta El Paisnal, porque aquí están de fiesta y nosotros hemos sido parte de su tradicional desfile de correo. La tierra del sacerdote Rutilio Grande está de fiesta. El Paisnal Municipio en el Departamento de San Salvador celebra sus fiestas patronales del 11 al 19 de marzo en honor a su patrono San José. Dan inicio con su tradicional desfile de correo. El Paisnal es un pueblo encantador, muy lindo y colorido. El talento y arte de sus jóvenes se ve plasmado en cada una de sus esquinas, adornando las plazas que son área de descanso para sus habitantes. Su tradicional desfile del correo, bajo la organización del alcalde del ingeniero José Héctor Lara Zamora, y miembros de su consejo municipal, una vez más tiraron la casa por la ventana, brindando a los presentes todo un espectáculo lleno de mucha diversión, bandas musicales, payasos y sin faltar la belleza de sus reinas. Hoy este día estamos celebrando, arrancando nuestras fiestas patronales con el tradicional correo, ¿verdad? Hoy nos acompañan las bandas de paz del municipio. Hoy es un momento muy especial para nuestro pueblo, ya que entregamos el programa de las fiestas patronales, en donde no solamente entregamos la programación de actividades que vamos a desarrollar desde el 11 al 19, sino también vendimos un informe a nuestro pueblo, el Paisnal, sobre las principales actividades que desarrollamos como municipalidad. Hacer la tienda de invitación a todos los extranjeros a que visiten el municipio del Paisnal para que vean todo lo bonito que tiene. Personas de todas partes se dan cita al desfile del correo y reconocen el trabajo del señor alcalde y su municipalidad. Bueno, aquí estoy conmigo disfrutando de las fiestas que han iniciado. Estamos recalcando que aquí el alcalde está haciendo un buen trabajo. Está bien todo lo que ha hecho y él trabaja bien, el alcalde trabaja bien en el Paisnal. Otro de los propósitos dentro de este evento es el involucramiento de los jóvenes y el sano esparcimiento en su municipio. Estamos súper emocionados de que la gente venga y nos visite. De verdad que para nosotros es un honor que vengan y nos visiten. Se ve muy bien, bien organizado y está muy bonito. Excelente. Acá todos reímos, se asustaron y hasta corrimos. Como siempre los personajes mitológicos hacen de la suya. Nadie se salvó. Jóvenes, adultos y niños fueron víctimas de una sobredosis de diversión. El recorrido se apreció por las principales calles del Paisnal. Todos tuvieron la oportunidad de ver cada una de las sorpresas. Sobre todo esas actividades vienen a fortalecer nuestra cultura, nuestra convivencia y venimos a trabajar por nuestra gente. Nuestro alcalde al consejo municipal manda que trabajemos estrechamente con los jóvenes, con los niños, con los adultos. Sobre todo la fiesta es un momento de encuentro con la familia, con los amigos y los que nos escuchan y nos ven en Estados Unidos, Canadá, España. Vienen estas fechas a disfrutar y a compartir con nosotros como municipalidad. El desfile culminó frente a la Iglesia San José. Patrocinadores del evento cerraron con una quiebra de piñatas para los niños y niñas. También frente a la Alcaldía Municipal, un escenario estaba listo para continuar con la sorpresa. Dinámicas y premios alegraban a los presentes. Este es apenas el inicio de una extensa programación cultural de un pueblo auténtico en cultura y tradiciones. Visita el Paisnal, la tierra del sacerdote Rutilio Grande. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.